¡Suscríbete al canal! Y no puedes, no puedes, en el primer piso te dejan a cero o te matan incluso Entonces, haremos una run normal, quizá con la vela normal Y intentaremos, pues, dificultad de intermedio, iremos a oscuridad o luz, ¿vale? Espero que disfrutéis del episodio Déjate un buen like, si es así, suscríbete Y vamos a darle caña Intermedio, let's go Vale, tesoros, joder, están muy divididos, ¿eh? Buah, ese sigilo me acaba de salvar la vida Tres de velocidad, dos de vida, tres de lucidez O sea, para dos de la suerte me lo voy a llevar Voy a pelearle a este, ¿vale? Aunque me reviente la cara Vale, he tenido suerte ahí Uno de vida máxima al salir de una zona Podría buscar algo mejor incluso O la pechera Bastante defensa Y así desviamos todo Evitamos bastante daño, ¿eh? De esa manera Lucidez Vale, ni tan mal Entonces, iremos a por luz o oscuridad Depende de cuán fedeados estemos Escudo de cristal Menos cuatro de vida Menos uno de defensa Tres ataques Me lo va a llevar, ¿vale? No me gusta nada el escudo de cristal Te quita muchísima vida Pero bueno, supongo que el daño y la defensa Lo compensarán de alguna manera Una poción me sube la vida Uno O sea, si la tomo al máximo, ¿no? Vale, pociones No hay ni una Bastante bien, ¿no? Buen guantazo me ha llevado ahí Esto es muy bueno, ¿eh? Pero no quiero quitarme la máscara de la vida máxima Me va a hacer bastante falta Eh... Vale Vamos a respiro A ver si podemos curarnos y subernos la vida Una poción gorda, por favor Bien Defensa Velocidad Vamos a ponerme uno de velocidad Tu, 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 tu Pociones Aquí hay una Y no hay más pociones Qué pocas, tío Qué mal Emboscada Vale, hay que ir por la derecha a matar a este tío, ¿vale? Vale, voy a tomarme esto Esto Y hacemos esto Nos subimos un punto de la vida ¿Me arriesgo? Un poco... Me he arriesgado y he triunfado Vale, no importa que me pegue Vale, tú sí que no quiero que me pegues, ¿eh? Esto me quita el escudo de cristal Me das... Vale... 80% de sigilo Claro, por cada objeto vacío, ¿no? Pero pierdo 4 de lucidez Hostia, no me gusta nada, ¿eh? Dongeado, papá Vale, efecto... Mejorado Habría que arriesgarse, ¿eh? Crítico La emboscada es un problema Creo que no me la puedo pasar, la emboscada Porque si me tocan los... Los grandes No les voy a poder matar de ninguna manera, ¿verdad? Igual me tuve que haber curado Vale, bien A grandes me refiero a esos Vale, a esos Esos me atacan mucho más rápido que yo Vale, velocidad Me gustaría mucho velocidad Para atacar más rápido que todo el mundo Bien, tío Eso es bueno, ¿eh? Es bastante bueno Ahora ataco más rápido que tú Uy, te reviento, bobo Vale, tenemos esto Tenemos cementerio Vamos para acá Vale, tengo que subirme la vida como pueda Con las pociones, ¿eh? La lucidez La lucidez Es importante Vale Tú eres el que me... No, este no te... Este no te intimidaba, ¿no? Vale Qué pena Defensa... Sí Acrocijada Queda uno Me llevo el ginseng Botas reforzadas Es muy bueno, ¿eh? Pierdo mucha velocidad Pero ganó bastante defensa Creo que no merece la pena, ¿verdad? Voy a buscar algo mejor ¡Uh! El tarro es muy bueno, tío Me va a llevar el tarro Encrucijada ¿Qué podemos buscar? ¿Podemos buscar posos de los deseos? Paciencia Que son objetos gratis Polvorín Amigos, camaradas Vale, voy a paciencia Que normalmente hay objetos tochos aquí Vale, por la derecha tengo Mejores cosas que por la izquierda, ¿verdad? Un épico Maravilloso Tres ataques Cuatro de vida Y garantiza críticos Contra seres inmovilizados A ver, podría haber conseguido algo mejor Vámonos Tu, 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 tu Tu, 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 tu Tu, tu, tu Pero un épico está muy bien, ¿eh? Ahora, ¿puedo utilizar aquí el sigilo? Y me voy hacia la izquierda Para que este tío no me pegue Es que este cabrón es muy tocho, ¿eh? Este tío es muy, muy tocho, loco Para la derecha A ver una poción Voy a intentar avanzarme Esto me jode bastante Esto me jode bastante No puedo ganarle este tío, ¿eh? Hombre, puedo hacer así Y sigilo y que se pire, ¿sabes? Qué mala suerte Reino del caos Defensa Vale, me llevo la trampa Me piro Tienda Tenemos muy poco Bueno Prefiero el rompehielo Pierdo daño Pero gano veneno Pierdo defensa Gano bastante velocidad Voy a hallarme la daga Yo creo que es mejor Tu, 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 tu 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 Un rechinador Vale, déjame en paz ¿Cómo hacemos esto? Vale, que se envenene un poco Y le mato, ¿no? 75, tío Uf, no me llega para llevarme ningún épico Puedo esperar, ¿eh? A ver en la crucijada Podemos buscar Un pozo de los deseos No estaría mal Agresividad Amiguitos Epicentro En amiguitos No voy a conseguir nada ¿Verdad? Si fuese camaradas Podría matarlos a todos Y que me dieran el chaleco Pero creo que en amiguitos No consigo absurdamente nada Podría intentar epicentro O incluso agresividad Pero aquí supongo que serán muy tochos ¿Verdad? Igual no me puedo hacer a nadie aquí Uh, es verdad que está la cosa esta gorda Mierda, tío Son muy tochos los enemigos, creo Viene la gorda por ahí Un épico Si pasa un ser Que ha intimidado Pierdo vida Pierdo muchas cosas Igual debería quitarme esto, ¿eh? Pierdo mucho daño Pero Eh, ¿por dónde me escapo? Ah, por aquí Uh Necesito daño, ¿eh? Necesito daño ¡Pum! Recuperas vidas al atacar Si te cae menos del 25% Vale, 3 de daño 3 más de vida Bien Bien Bien, gracias Me hacía falta, ¿eh? ¿Esto para qué es, tío? ¿Para qué quiero invocar esto? ¿Cuántas almas te da? Una Ser no hostil Claro, las ranitas Puedes hacer combos con ellas También puedes Eh, con el amigo de las ranas Creo que era Ganabas lucidez, puede ser O ganabas vida máxima No me acuerdo, pero Se muere la ranita Pobrecita ¿Cuánto recuperabas vida? Ah, si te cae menos el 25% Es que esto no me sube la vida Vale, bien Fantástico Tengo para un épico Y todo lo demás Creo que no me interesa, ¿no? Agobio Encrucijada ¿Qué podemos encontrar aquí? Tenemos polvorín Que son explosiones Escalofrío Que está el boss de hielo Que es muy tocho, creo Voy aquí a las explosiones Si lo juego bien No tengo por qué sufrir tanto, ¿no? Venga, tontito Bien Bien, la cosa va bien Uh 5 en la defensa Si tienes más de la mitad De tu vida máxima Bastante lucidez Bastante daño Muy buena Voy a darme velocidad Me gustaría algo para curarme Me gustaría algo que me curase al matar O al atacar Vale Teletransportando, no sé qué Blablabla Tengo aquí un épico Soy más rápido que tú Más defensa Muere Más defensa Ya soy una bestia Voy a darme el épico Uh Los hechizos con un único objetivo Causan 6 de petrificación Esto es increíble Pierdo mucha velocidad No importa Es muy bueno Me curo entero, ¿eh? Vale Vamos muy bien Vamos muy bien Uh, papito Transforma el objetivo de tu ataque Creo que lo transformaba en rana, ¿verdad? ¿Transformas a los enemigos en rana? ¿Puede ser? Me encanta Si podemos encontrar lo de afinar las ranas Que no recuerdo qué itenera Uh, tenemos un legendario aquí Voy a movilizar a todo el mundo, ¿vale? Con calma Tengo aquí una poti Me subo un punto de vida A ti te puedo matar Ah, que no tengo Uh, no tengo ya más velocidad que él He perdido mucha Es verdad Este es muy tocho Vale, espérate Que me pueden puto reventar la cara No tengo más velocidad que nadie No puedo llevarme el legendario de ninguna forma Si hago esto No, no puedo matar a nadie No puedo llevarme el legendario de ninguna manera En principio no podía Aquí hay otro Vale Más velocidad Me viene muy bien Me curo Bien Bien ¿Qué hay aquí? Otro insert interdimensional de estos Posición de ataque Si tienes menos del 25% de la vida Tus ataques congelan Pierdo más velocidad Pero gano muchísima lucidez Gano mucho ataque Pierdo vida Es un buen ítem, ¿eh? Pero este también Además tengo lo de petrificar, ¿no? Yo puedo hacer aquí así ¿Y la petrificación? Ah, solo con objetos de un único Único objetivo Ah, pensé que era simplemente Si hacías daño a una persona Bueno, es un buen libro igualmente Obtienes almas al sufrir daño por explosión Esto es bastante bueno Gano bastante vida Gano velocidad Vaya guantazo Me ha pegado, ¿no? Venga Ahí te quedas Joder, qué hostia me ha dado No puedo llevarme el épico Posición de ataque No me acuerdo ¿Qué coño era posición de ataque? Había un boss o algo ahí, ¿no? No lo recuerdo Cuidado con la amalgama, por favor Vale, se acaba de morir mucha gente Velocidad, gracias Legendario, que no me va a poder llevar ¿Cuántas almas das? Ocho No me da para el legendario Voy a ahorrar Tienda, además Bien, perfecto Un puntito de vida máxima Creo que empiezo a estar a OP ¿Pero sabéis que estás más OP? Dejar un like a este vídeo Y suscribirte a este canal Eso estaría mucho más OP Además, tenemos un servidor de Discord Con más de 5.000 amantes de los indies Donde serás más que bienvenido Y si quieres apoyar aún más el canal Considera serte miembro Y obtener muchas recompensas O suscribirte en Twitch Donde hago directos casi todos los días Encontrarás toda la información Y enlaces en la descripción Está muy rota la amalgama Buah, lo que está ahí Se está hinchando Nah, no puedo con ella ya Que va, no puedo con la amalgama Ni de coña No puedo con la amalgama Ni de coña Déjala ahí Más velocidad Más vida máxima Vida máxima Cuántas explosiones hay Por Dios A ti Pelearle a este tío Creo que es contraproducente No, lo siguiente Respiro Vámonos Tengo bastante vida Gracias a la máscara Es que es muy buena la máscara Tío, de verdad Qué buen ítem Permite pasar los bloqueadores Y no tenía nada en esa casilla Vamos Cuánta vida tengo Legendario Ven con papi Hombre, que si me lo va a llevar Lo sé yo Lo sabes tú Lo sabe todo el mundo Lo único que me acaban De envenenar Lo más grande Porque tengo tan poca defensa Ah, claro Por la vida máxima Tengo que estar por la mitad Por encima de la mitad De mi vida máxima Es verdad ¿Cuánto porcentaje tiene esto de maldecirme? Vale, perfecto Gracias Por ahí hay uno que se me va a escapar ¿No? A ver si puedo llegar a él Antes de que escape Creo que no ve Nah, se ha pirado No he podido llegar a él Doble legendario aquí delante ¿Me los puedo llevar? Mis ataques inmovilizan Cagada Tenía que haber tenido suficientes almas Para ser Antes de cogerlo Joder, cuántos explosivos Cuántos seres explosivos, tío Esto es muy bueno No me da para esto, ¿verdad? ¿Cuánto me quitas? Ocho No importa ¿Esto qué es? Fuente de la vida Caos Vale, creo que viene el nivel final, ¿no? Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú No me siento especialmente fuerte Para ir contra la oscuridad La verdad Creo que voy a ir contra búho No me siento especialmente fuerte, ¿eh? De verdad ¿En serio? Qué fuertes son los seres interdimensionales ¿Por qué son tan fuertes? 30 de armadura Me roba la máscara ¿Vale? Uh, dos pociones Me subiría la vida máxima Pero bueno Tampoco que es una cosa Ultra esencial ahora mismo ¿Hay más pociones? No Vale Voy a ir contra búho No me noto nada fuerte Para ir hacia la oscuridad La torre ardiente ¿Eh? ¿Me he equivocado de camino? Ay No me digas Tenía que haber ido por la oscuridad ¿No? Que era búho Me he liado, tío Pensaba que la luz Era búho Y la oscuridad Era visión Y toda esta gente Hostias Pues la acabo de liar muchísimo Voy a aguantar Lo acabo de liar muchísimo No puedo comer amalgama Quédate congelado Anda, por favor Ligada, tío He despertado amalgama No, vale Como intentar alejarse de mí todo el rato El cerdo, ¿sabes? Vale Uf Bien Me he equivocado de camino, tío Vaya fail Bueno, si me lo paso Si me lo paso estaremos bien Empatía Muy tochos estos tíos, ¿eh? Vale Cuidado con las explosiones Herier, por favor Para la izquierda no puedo ir Porque hay otro Me comería ese Tengo que ir hacia la derecha Bien Vale Amalgama muerta Cuidado, ¿eh? Uf Cuidado, ¿eh? Cofre Pociones Vale Vale Defensa Velocidad ¿Te puedo congelar? No Vale Con calma Con calma Nos los vamos pasando Nunca lograrás No sé qué Me sube la polla Disciplina cuál era El que iba bajando Sus estadísticas Sí Vale Tengo que quitarme Este de delante Primero Vale Cuidado Es más rápido que yo No puedo pegarle 54 de velocidad Vale Vale Aquí me puedo subir Un montón Joder Voy a ver si Puedo subirme un montón La vida aquí Pero menuda cagada, ¿no? Vale Te odio Aquí estaban todos congelados Tengo que tener cuidado Sobre Quién despierto, ¿no? Y he perdido muchas runs aquí Por el tío este que explota Cuidado, ¿eh? Me he muerto Ay, lo sabía, tío Lo sabía, tío Aquí he perdido yo muchas runs Que no habéis visto Porque siempre me pasa De que se me juntan Explosivos Y palmo, tío Ah Tengo que matar a ese tío Hay que matar siempre Primero al que invoca Explosivos Hay que ir a por él O sea, está todo congelado, ¿no? Entonces tú empiezas a girar Porque no se mueven los enemigos Buscas a ese Y lo revientas Ay, tío He perdido muchas runs aquí siempre Te lo digo He perdido muchas runs ahí Por ese cabronazo He perdido muchas Pero bueno Así espero que os haya gustado el vídeo Si es así Dejad un like Ayudo un montón Y nos vemos Lo volveremos a intentar Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!